Pablo, Pablo Maldonado, ¿cuál le hace tanto ruido? No hablo más, Pablo Maldonado, un experto, un erutito en el deporte. Hola Germán, Ivana, ¿qué tal? Muy buen día, buen viernes para todos, para todo el equipo de trabajo de CONED. Bueno, para reflejar lo que ha dejado también ya anoche, el básquetbol, hablando de lo deportivo, en la victoria de San Jorge, la victoria que parecía cómoda en el inicio, después se fue cerrando en los números para finalmente terminar 94 por 80, la victoria del equipo último campeón del Asociativo San Jorge, bueno, debuta ante su gente como local, anticipando la fecha, precisamente ganando en su casa. Recordemos que la fecha se va a completar todo el domingo, en donde también Centro Visite a 9 de Morteros. Vamos a repasar también que hoy por la tarde, hoy viernes por la tarde, se va a estar jugando el voley, San Jorge va a recibir distintas categorías, porque vuelve el voley en competencia, digámoslo así, ya si bien había entrado de manera recreativa el pasado año, ya empieza en competencia San Jorge y lo hará ya desde hoy por la tarde en Deporteña Asociación. Hoy por la noche, Atlas va a presentar su libro, estaremos también con las cámaras de CONED, allí viernes por la noche, las instalaciones de Asociación Civil Atlas. También repasemos que mañana habla Fútbol Senior, hablando de Atlas también, y de los equipos de Brinkman, que despuntan el San Oicio, de los veteranos del Más 35, arrancar también con esta temporada de 2022. Remarcar que mañana sábado por la noche, también se va a estar desarrollando la cena de campeones, del básquetbol de Cláudio de Cultura de San Jorge, una cena que fue más acotada, más chiquita, más íntima el pasado año, y que, bueno, hace la cena y los reconocimientos merecidos para los muchachos, hoy, perdón, mañana sábado por la noche, ¿no? Que también, de hecho, habrá imágenes para la próxima semana, que verán nosotros en el Polideportivo de Estudio Deportivo, precisamente que va a arrancar la próxima semana, ¿no? Repasar también que en Inferiores, en el fútbol, los chiquitos también arrancan, en donde San Jorge recibirá aquí el 9 de julio Olímpico de Freire, y que centro visitará a Porteña Asociación. El domingo, en el fútbol de Primera División, donde también tendremos las imágenes para la próxima semana aquí en Conet, en donde centro debuta ante su gente como local, tanto en Reserva como en Primera División, recordemos que los partidos serán a las 15 y a las 17, recibe el 9 de julio Olímpico de Freire, y que San Jorge va a visitar a Porteña Asociación. Y como les decía, precisamente para buscar protagonistas, en este caso, anoche, el básquet, decíamos, tuvo la victoria de San Jorge, 94 por 80, allí estuvieron los relatos de Hernán Coria, la cámara de Conet, y bueno, precisamente también con algún protagonista que después estaremos completando el próximo martes, pero bueno, tendremos ahora alguna chance de poder escuchar lo que dejó anoche en los protagonistas, la victoria de San Jorge. Lo escuchamos, lo vemos, y también lo disfrutamos. Que anden bien, buen fin de semana para todos. Si nosotros hicimos un muy buen primer cuarto y mitad del segundo, después, es como que nos quedamos y le permitimos a tiro que levante en el tablero y en el accionar. bajamos un poco nuestra intensidad, fundamentalmente en defensa, fundamentalmente en defensa. Le permitimos a tiro jugar un picanrol con mucha comodidad, llegaban al gol con mucha facilidad, cosa que no se lo habíamos permitido en todo el primer tiempo. Después, hubo una ráfaga seguida de lanzamiento de tres puntos nuestros convertidos, que volvió a poner las cosas como estaban al principio, y nos dio la tranquilidad de manejar el juego hasta el cierre. Pero es el primer juego, hay que calentar motores y bueno, es un torneo muy lindo, muy intenso, y hay que hacer las cosas muy bien para estar prendido entre los primeros nuevamente. Yo decía en el comentario también que, como decís vos, es un primer juego, hay cosas para sacar, para hacer una lectura, pero no una lectura también, tal vez, tan profunda en el hecho que es el primer partido. Ahora sí también algunas cosas que pueden preocuparte a vos con un equipo que te enfrente con esta intensidad, ¿no? No, 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 no. Nuestro equipo es este. Es menos que la defensa. Claro, nuestro equipo es este. Desde hace un montón de tiempo es el mismo plantel, es un equipo de jugadores con experiencia, y bueno, y enfrente tenemos un rival como tiro con jugadores de mucha jerarquía y jugadores jóvenes con mucha impronta y mucha intensidad y muchas ganas. Ya te digo, es el primer juego, las expectativas siempre son buenas y siempre son las mejores, pero el correr de los torneos te va a ir diciendo dónde estás parado y seguramente vamos a ir corrigiendo muchas cosas a medida que va que va transcurriendo. Muy bien, allí estaba el deporte entonces con el señor Pablo Maldonado, uno de los expertos. Y aquí es el autorizado, digamos, ¿no? El único autorizado. Y sí, lógico, se le terminó el descanso, tiene que volver con Tuti la semana que viene. Lunes.